¿Solo las mujeres deben cocinar? No. Pero es... Es tan malo que se va a funcionar. Se merece cuando un módulo es funcionar. Cuando me preparan algo, cuando me cocino nada, es como, ah, qué chévere, quizás. Esa es la diferencia de... Aún nos vayamos y a este medio, a un pareja, como esto va a funcionar. Además, el cocinar no es un rol de una mujer, es algo que... Un aspecto funcional debe saber hacer para los hombres. ¿Que los promueven por el piso? ¿Que los promueven? Supongo que es como que los asciende, las asciende, etc. Me suena a la televisión, que te tienen que ver súper bien, bien vestida, bien vestida, ya... ¿Y el hombre? ¿No me acuerdo que sí me hablaba de esto? Que el hombre podía ir con camisas grandes... Claro, ropa al gado, ropa con... Claro, con el gordo... Claro, con el gordo... O sea, hay personas que sí les puede gustar. Ya, sí. Ponerse ropa pegada bien, pero... Pero si es que se usa a ti. Exacto. Pero si es para gustar a los demás. Tendría que ser un problema. La mujer siempre tiene que estar a disposición del hombre. La mujer siempre tiene que estar a disposición del hombre. Dispuesta. Puede ser muchas cosas. ¿Está a disposición del hombre? ¿Está a la disposición del hombre? Sí, no sé. Sí, pues me suena esto de que el hombre regresa a la casa y todo tiene que estar listo y el hombre puede atenderlo. Yo una vez leí un manual que era de mi abuelita que se llamaba Semirama. Que había como instrucciones para recibir a tu pareja en casa. Y una de esas era guarda silencio. O sea, cuando el esposo llega, los hijos y la esposa tienen que hacer silencio porque ha tenido un día muy ocupado trabajando. ¿Había una revista para la revista? Había revistas para mujeres donde se llamaba algo muy importante. El cosmopolitan. El cosmopolitan era así. Yo leí un primer cosmopolitan, donde me doctoró lo haga. Y supe, en un artículo de tres pasos, yo ya sabía cómo tener relaciones con alguien. Y en el cosmopolitan te daban indicaciones para tener a tu hombre o a tu pareja. Y era como tips que te sueltan. Es como, si tú, en ese momento yo lo leí y yo dije, oh ya, también iría acá, ya lo tengo. Y luego fue como... ¿Las mujeres se deben descargar de la casa, los hijos y el esposo? Ok, por el momento ninguna, pero estoy ansiosa por conocer más estereotipos. Femenina, ama de casa, debe ser mamá, son débiles. Los hombres son líderes, las mujeres son bandones. El rol es responsable de todo, protectora, pero frágil. Que las mujeres son débiles y solo deben estar en casa. No tiene su propio espacio social. Aunque las mujeres... Las mujeres deben hacer los quehaceres de la casa. Las mujeres no deberían estudiar caderas de hombres. La mujer es para cuidar a los hijos. Dependen de su esposo. La mujer debe cuidar a los hijos. Soy hombre y no puedo opinar si otro hombre está guapo. La mujer se arregla para que los hombres las vean. Las mujeres son inestables cuando están en su espía. Las mujeres son inestables cuando están en su espía. Bienvenidos y bienvenidas a bordo. Abróchanse los cinturones y prepárense para el despegue. Arten el día. Arten away. Arten de su mujer. Arten ad Verizon. Arten de su mujer. Arten a. Arten a. Arten de su핑. Arten de su Tapu. Arten al Q natural. Arten a. Arten a. Arten. Arten a. Arten a. ¡Suscríbete al canal! 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 Está bien dicho que si tú no lo regeneras, y yo quiero regenerar, he comenzado un tratamiento con ojos y quiero regenerar mis tendones, mis ligamentos. Todavía, todavía puedo. Claro. Pero ya, ya lo has intentado cuantas veces. Hemos dicho que nos íbamos a sentar así. Sí, pero ahora sí siento que lo voy a dejar. Porque es que cuando lo hago estoy más ida, más dispersa. ¿Estás segura que lo quieres dejar? Vas a perder a tus amigas. Si sigues con tu vida sana. Si sigues intentando, vas a perderlo todo. Bueno, ya, está bien. Yo no te voy a presionar para que sigas fumando conmigo. ¿Pero quieres darle un poco? Ya, bueno. Estás oliendo horrible, Clara. Has llegado cinco minutos tarde a mi clase y estás oliendo a tabaco. Lo siento, es que era una amiga y queríamos hablar. No es la primera vez que lo hacen. Estar conversando con tus amigas no te llega a ningún lugar. Tienes que ensayar, entrenar y bueno, si dejas que te dé un consejo un poco personal, dejar de ver así, ¿quién te va a querer olir a tabaco todo el tiempo? El momento de ahora me genera tantas dudas. Bueno, he pensado que para mí me iba a cerrar. Dime. Digo, como las chicas están pensando y suelen cambiar esa parte, pues alguien más en vez de mi podría hablar más de vos de esto. ¿Cosa que...? ¿Cosa que qué? Es que tengo miedo de arruinarlo. Usted ha sido tan buena conmigo hoy. Sí, es muy probable que lo puedas arruinar en realidad. ¿Verdad? No eres como las demás chicas. No encajas a mí. Tienes el problema en el pie, fumas un montón de cigarrillos, andas... Tu vida es un desastre, Clara. Sí. Quizás sea un desastre, pero lo puedo hacer. No puedo hacer. Yo sé que puedo. Solo necesito un poco de ayuda y que confíen en mí. Esta es una escuela de danza para señoritas. Y si quieres permanecer aquí, tienes que comportarte como una señorita. Pues está bien. Entonces, mi idea para el incompatible del siguiente es cuando... una señorita no hablaría agarrándose. ¿Qué es eso? Tienes que estar controlada. Las mujeres controlamos todo adentro porque luego nos empiezan a decir que somos frágiles. Si quieres ser una mujer empoderada, tienes que ser una mujer fuerte. Nada de mostrar nervios es... Bueno, entonces... ¿No va a saltar mi propuesta? Déjame pensarlo. Te voy a evaluar. Bebé. Ah... Ah. Está bueno así todo. Justo. Qué bien. Mi hijita. He estado pensando en tu futuro. Desde ahora voy a dejar que tú seas la que sirva el tema. Tienes que ir a aprender. Pero, abuelita, ¿no te parece? ¿Por qué ninguno de mis primos sirve el té? ¿Por qué los amanece yo? Porque tus primos estaban estudiando. Tú tienes que aprender, sino cómo vas a atender a tu marido. Crecí con un hermano mayor y con una abuela que todo el tiempo me decía que tenía que servirle la comida primero. ¿Por qué le tienta la cama? ¿Por qué le lago la ropa? ¿Por qué él es hombrecito? Nunca lo hice. Y eso me trajo con lo demás todo el tiempo. Pero primero, mamacita, lágate esas manos. El otro día me has dejado el manteco. ¡Chus! El derecha, la espalda. Esta chiquita es una huelaca. No es laca, no sabes nada. En casa, cuando yo crecí con la familia de mi papá. En la familia de mi papá estaban mis tíos y mis tías. Y la mayor de mis tías, que tiene esta costumbre de haber criado a sus hermanos porque todos son migrantes, pues me quería heredar esto. Y yo siempre me he cuestionado por qué en mi casa muchos varones o los hombres no pueden servirse a las cosas porque tienen que llegar y esperar. Les juro que hasta el sol de hoy, mi papá cuando me viene a visitar se sienta a la mesa y espera que le sirva. Lo cual no está mal, pero es como... También tiene manos, también lo quiero. Y me fui espantada de la casa de mis tíos porque no quise heredar esto de atender a alguien porque sí, porque soy mujer. En el almuerzo del domingo mis nietos se pararon y ella también se paró. ¿Qué tal raza esta chiquita? ¿No le estás enseñando bien a tu nieta? No te metas en mi educación, Clara. Pide perdón. Pídeme perdón, perdón tía. No, no, no. Artiello, tú tienes que pedirle perdón a tus primos. Artiella te va a estar pidiendo perdón. Te habrá ofendido aquí seguro. Soy la abuela de esos chiquitos. Los chiquitos merecen más respeto. ¿Por qué? ¿Por qué son hombres? Esas cosas no se preguntan. Párate, yo voy a estudiar. Mucho gusto que haga esta chiquita. Jujamos a mi niña malcriada. No ha servido a ti. ¿Se está yendo a estudiar, ha dicho? ¿Se le ha dicho que está estudiando por gusto que después se va a casar? Sí, ella sabe. Yo he dicho que puede estudiar solo para que tenga su título. Pero después, ella sabe que tiene que buscar un hombre bueno que haga la familia y él se queda atendiendo a todos. Hay que enseñarle, el hombre da a un perrecido. Eso es así siempre. ¿Quieres un tecito? Un tecito con azúcar. Sí, fui yo la que presentó el proyecto. Es un proyecto... Es un proyecto para visibilizar las cosas que hacemos. Nadie lo hace. Pero es un proyecto con danza. Sí, es un proyecto con danza. Y me gustaría que me ayude a dirigirlo. Clara, la verdad, no sé. Me parece espectacular ahora que lo voy revisando, pero no sé qué tan aceptado sea acá la universidad. ¿Por qué? Bueno, generalmente hay proyectos de otros compañeros que están... Pero en mi caso, quiero que seamos puras interas. Es que, igual acá... Sería bonito, ¿no? Presentar algo por primera vez, solo mujeres, solo chicas. ¿Y ya has hablado con la profesora de danza? Porque yo creo que ella de repente... Me dijo que sí. Todos estamos esperando la respuesta de la decana. Y antes de que le llegue a tu montaña, no puede ser. Quería pedirle que... Diga, Diana. Te voy a apoyar. Te voy a apoyar en el proyecto. Creo mucho en esto. Creo que si hacemos más cosas entre mujeres, podemos visibilizar más nuestro trabajo. Solo que... Es algo aparte que tenés más cuidado. Vamos a ir por ahí, hablando también un poco de fruimismo, de dedicación. Clara, me parece que me debes escuchar. Quédate. Ten un poco de cuidado. No siempre vamos a recibir las cosas bien aquí. Me imagino que te habrás dado cuenta. Sí, pero precisamente esas cosas se tienen que cambiar. No sé. Vamos con el proyecto hasta donde avance, ¿te parece? Claro que sí. Yo te voy a apoyar. ¿Hasta donde avance? Pues no le tiene fe. Dígame. ¿Usted no le tiene fe? Es lo que necesitamos. Necesitamos ser visibilizadas. Creo que tu proyecto tiene lo que estamos necesitando. El detalle es que... No todos en la universidad lo ven así. Vamos un poquito más por ahí. Pero te voy a acompañar mientras se pueda. ¿Te parece? Sí, está bien. Ya veo más tarde. ¡Guau! ¡Qué loca seré la luna hoy! Sí. Me ha sido una risada. ¿A verés? ¡Ay! Estrella a mi amiga, con el que me fumaba tanto. Pero estoy aquí. Pero este día es diferente. No fumar no me hace diferentes. Sí. Sí, te hace muy diferente. Porque antes fumabas conmigo, veíamos la luna, veíamos las estrellas. No hablábamos de cosas que nos pasaban a quitar. En el día no hablábamos de nosotras. Pero ahora solo hablas tú. Ni siquiera me preguntaste cómo estoy. ¿Tú no hablo yo? Sí. ¿Te has escuchado? ¿Qué? Sí, mamá. Son 50. Pero es que no sirve 50. Cada que me vas a asistir en mi proyecto, sello, y yo voy a volver. Pero yo no sé nada de esas cosas de feminismo. Yo no sé cuántas veces te has cuestionado. A ver. Yo sé que te parece muy radical, pero alguna vez algo que te hayas cuestionado. Solo algo. Una pequeña cosa. Bueno, me cuestiono por qué mi papá puede despertarse a las 9 de la mañana y mi mamá a las 5 de la mañana para entrevistar a mis hermanos. ¿Qué es eso? Pues eso. Sin quererlo. Sin siquiera proponerte lo que eres feminista. Te estás cuestionando, dos. Ay, no. No, yo no soy feminista. Tú me hablas de feminismo. ¿Quieres perder la rueda más? ¿Estás segura que va a subir tu proyecto? ¿Estás segura de tu proyecto siquiera? ¿Banda? Jajaja. Es mujer. Los proyectos no se detaba en las mujeres. Yo no soy feminista. Yo no rojo cosas. No ando subiendo un grado. Es uno de los lados. Feminizios hay diversos. Como hay muchas mujeres en este mundo. Como hay guajinas, grandes, también chiquitas. Hay diversos. ¿Eres que va a ser? No. Es que eres diferente. Eh, ese es imprevente, yo no me conocía así. Oye, no puedes hacer cumpleaños de mi prima, ¿sí? Ya me voy. ¿Me vas a dejar? Es que tengo que ir a pasar. Me decepciono mucho, Clara. Que hayas ido a decir que yo te he autorizado que presentes un proyecto. Pero no habíamos seleccionado nada. Pero el otro día se lo dije. Ha ganado el proyecto de tus compañeros Fernando Gutiérrez. ¿Te quieres que hagamos el lago de los cisnes? Y me parece perfecto, porque ahí todos tus compañeros se van a lucir. El proyecto que estás proponiendo no tiene sentido. Es que yo pienso que se debe de hablar de diversidades, de... ¡De feminismo! Se tienen que tocar esos temas, porque si no, la gente no se entera. Y usted no sabe. No sabe porque no se informa. Debería dejarme. Debería apoyarme. ¡Apóyeme! También he conversado con el área de los cisnes. Si usted no va a querer... Me parece que no estás entendiendo, Clara. Las mujeres tenemos un rol y no es el de estar creando cosas. ¿Has escuchado algún director? ¿Has escuchado algún dramaturgo? ¿Has escuchado alguna directora? ¿Alguna dramaturga? Eso no existe. Pero precisamente por eso quiero. Quiero que usted dirija y yo intergámbale toda la producción en general. ¿Sería nuestro? ¿Sería nuestro? ¿Usted no quiere? Ya estás sensible de nuevo. No has aprendido nada. Es que mi lugar en el teatro no puede estar detrás. No puede estar sobre luces. No estás detrás. Estás en el escenario luciendo lo bella que eres. Ese es el rol que tienes que cumplir. ¿Es tan difícil eso? Quiero que el teatro no solo sea sensible de mi cuerpo. Yo no solo quiero ser bonita. Yo también quiero dar las ideas. Tengo buenas ideas. Yo puedo hacer lo que los hombres hacen y lo puedo hacer mejor. Un proyecto que hablen sobre feminismo en danza no va. Vamos a hacer el lago de los cisnes. Y tu compañero Fernando me va a asistir porque él se está preparando para ser director. Pero habíamos dicho que yo, si no podía hacer este lago, iba a ser su asistente. No, claro. Pues estoy leyendo un libro de una actriz que habla de los roles en el teatro. Generalmente las personas y las evidencias son varones. Las mujeres son solo de las actrices que están en escena para brillar. Esa no es la realidad, pero es lo que sabemos. No, Clara. Y si sigues con esas ideas, pues te buscarás otra escuela. Esta es una escuela de señoritas. Hasta que por fin llegas. ¿Has visto las horas que son? Lo siento. Lo siento. No vas a decir nada más. ¿No tienes miedo de que te pase algo? Ir así sola. Con ese bolito se te ve todo. Te puede pasar cualquier cosa. No, abuelita. No me puede pasar nada. ¿Cómo no te va a pasar nada? ¿No has visto las noticias? La próxima vez tienes que salir con tu primo o si no, no sales. Es que ya está por el mal camino esta chiquita de bicho. De bicho está por el mal camino. Buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches. Pensé que te estabas insultando. Me tienes que hablar más fuerte porque no te escucho. ¿Cómo está? Bien. Y esperándote que ni podemos dormir porque si a ti te vienes sabe Dios a qué hora son las ocho. Pero, ¿qué están haciendo cosas? Una señorita llega a la casa apenas termina sus clases. ¿Qué es eso de cosas? ¿Qué cosas importantes tienes que hacer? Tienes que venir acá a cocinar, a poner el agua. ¿Ya has tenido la cama de tu primo? Sabes que él no puede tender porque sale tan temprano. Oliver también sale tan temprano. Ay. Qué difícil. Qué difícil es poder tender una cama. ¿Cómo será cuando tengas hijos? Nosotros siete hermanos éramos. Cinco camas teníamos que tender entre las dos. Y te estás quejando por una cama. No es una cama. Mi primo también tiene manos. Mi primo no puede hacer. ¿Entiendes? Es inútil. Es inútil. No hacen porque no les corresponde tampoco. No está en sus genes. He estado conversando con tu abuela y te vamos a poner un ultimato. Si tienes que quedarte en esta casa, pues vas a empezar a tender la cama, a cocinar y a llegar a tiempo. Si no te puedes ir, igual que se fue tu madre, te puedes ir. ¿Verdad? Verdad. Verdad. No está haciendo el día de Nochebuena Ceren que todavía está preparando algo. Algo es una mamá. Es una mamá. Es una mamá. Ahora que nos vamos a ir a dormir, quédate practicando para hacer el pavo de Nochebuena y cuello en el refrigerador. Este año vas a ser tú. Tienes tres semanas para aprender, chico. Yo ya me voy a dormir, mamita. Yo no puedo estar esperando a una chiquita criada. Y no fuera de la casa. Es mejor que nos quedemos con tu primo que contigo. ¿Por qué hay tan dinero por eso? ¿Por qué hay tan dinero por eso? Atención pasajeros y pasajeras, les pedimos que abrochen sus cinturones porque en estos momentos estamos ingresando a la zona de turbulencias. ¡El proyecto! ¡Todo te sale tan mal! ¿Estás segura que va a funcionar? ¡Nada te funciona! ¡Ni siquiera esa tonta pierna! ¡Te viene hasta primera cocina! ¡Oh! ¿Cómo deberías empezar a atender la cama de tu primo? ¡Me está esperando! ¡Sin casa! ¿Deseje tener mi propia obra? ¡Nada! ¡Para mi propia obra! ¡Y la puta! ¡Para mi propia obra! ¡Mira! ¡Para mi propia obra! ¡Clara! ¡Para mi propia obra! ¡No me gustaría tener esa obra! ¡No! ¡Obra! ¡Punto! ¡Ala! ¡Si la obra sale mal..y si fracasos.. ¡Es de mi keer chiste! ¡Aaah! Si fracasos con la mujer..Como miren Tora ¡Ja ja 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 ja! Eso que hichido pobre... ¡Tora dijo abuela.. ¡engo hubies un Bruno a Ah... ...ac Steicona! ¿Cuál es el rol de la mujer? Estoy lo Jurava... ¿Soy una mujer? ¡No! ¿Estás aprendiendo a quedarte en casa? ¡No! ¡Soy mi solo diente que no lo hago! ¡Sí soy! Y por eso me voy a quedar... ¡Sola! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Basta! ¡Sola! 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 ¡Igual sola estoy! ¡Igual sola no sé! ¡Y sola me voy a morir! ¡Basta! ¡Basta! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Ese será el título! ¡Ese será el título de mi obra! ¡Yo puedo! Pienso que ya es mi momento de irme. Que nadie en mi familia está en el rol de apoyarme. Tal vez en este nido se tienen que tener alas y pronto. Al final igual me siento sola. Y si este es un error más, pues... ...ya me tira parte. Igual coja y amplia. Así que... ...voy a crear mi propia obra. Pasajeras y pasajeros, les informamos que estamos fuera de la zona de turbulencias y próximos al aterrizaje. Por favor, abrochen sus cinturones. Cuando el viaje acabé, tal vez sea feliz. Mirando las calles, a las que no volví. Contado. Contado. Tomate algo. ¡Buenos días, señora Nieves! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Viene a la muestra? No, vengo a dejarte... ...la llame. Cierras. Y... Nada. Espero que salga como tenga que salir tu obra. Eh... ...le hemos reservado a cientos, ¿no? ¡Ay, no! ¡Lleva la vibra! Se puede retirar. ¡Muchas gracias! Eso pensaba. Me voy a retirar. Pero cuando usted quieras. Esa es la que no le gusta el tabaco, ¿no? Sí. Ya decía yo... ...huele es fatal. Ya. Puede venir con mi profesora. Ya no es tu profesora. Ya no soy tu profesora. Ya no soy tu profesora. Bueno. Cierra tu puerta y mañana me dejas la llave en mi oficina. Espero no verte. Clara. Bueno. Y no te voy a perdonar que tu obra tenga más espectadores que la obra de Fernando. No es verdad. Están haciendo todo malo. No saben nada. Oye. Debe dejar de tratarla tan bien. Es que... Dije que ha tratado mal todo este tiempo. Ya sé. Es mujer. Pero no es nuestra viada. Uy. ¿Quién diría que alguien iba a dar más clases? Pues sí. He estado leyendo un montón. He aprendido mucho contigo. Ja, ja. Qué bueno. Me alegra que ya está por ingresar. Ya. Felicidades, Clara. ¿Quieres cigarro? No. Gracias. Yo no fumo. No. Ay. No fumes en el teatro también. Sí. Es que te dirías que asistente, pero sí. Ya por continuar. Todo va a estar muy bien. Hay mucha gente afuera. Voy a dar gente la bienvenida. Gracias, Clara. Realmente lo que has hecho está... Está moviendo muchas cosas en la universidad. Y aunque no lo creas, Nieves ha empezado a replantearse también sus clases. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero que con este sentido... Ya va a ver lo que nos va a salir. Muchas gracias. Primero veamos qué pasa en la primera función y vamos poco a poco. Bien. Yo te voy a apoyar hasta donde lleguemos. Y estamos llegando más, mucho más de lo que pensé. Gracias, Clara. Gracias a usted. Bueno, sí. Ahora, por favor, dejamos todo listo. ¿Cómo que te vas a ir, niña malcriada? Beatriz. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Sí. ¿Qué? Mi hija está casado. Mi hija está casado. Mi hija se quiere ir. Mi hija se quiere ir. Mi hija, voy a ser otra cosa. El diablo se daba llevándose las patas por irse sin casarse. ¡Ay! Imagínate la maldición que nos va a caer. Mi hija está empezando porque... Mi nietecito hoy día me ha atendido a la cama. A mí, ha atendido a su cama, ¿eh? Está que lo estás aprendiendo. ¡Qué inseguro! No, 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 no. Todos pueden hacer eso. Tía. No le metas ideas a mi nietecito. ¿Qué ahora quiere cocinar cosas en Navidad? Luisito es inteligente. Eso no le ha gustado cocinar, no es malo. Eres un hombre y es incapaz que Bartelota. ¿Entendió? El diablo me va a decir que quiere llorar. No te voy a aceptar nada. Todo está sucio. Si te quiere decir, vete pues. Pero hay que trapear, por favor. Ya. ¿Algo más? Te voy a dar la bendición porque igual eres de la familia. No, no. No te voy a estar bien. No necesito felicidad. Te falo, Zoya. Hace un rato todo este tiempo he estado aquí a mi lado. De esta lado estás. ¿Por qué siempre llamas a la gente? Porque vivo aquí. Escucho todo. La casa tiene paredes. Y las paredes están viendo ellos. Ay, él está sorda cuando quiere. Cuando quiere. Cuando quiere. Buenas noches, he dicho. Ay, hija. Yo no estoy de acuerdo con que te vayas. Tornita, ¿qué pasa todo? No siempre me vienes a casar a Tornita. No estoy yendo a hacer otras cosas. No estoy yendo a hacer otras cosas. Si aparece alguien por ahí, pues sí. Ah, entonces ya hay esperanzas de que me desuniendo. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Bueno, hija. De verdad me miras muy triste que te vayas. ¡Oh, Lía! ¡No mereces hacer lo que tú quieres! Yo no tenía nada. Yo quería ser una cantante profesional. ¡Pero abuelita, lo puedes hacer ahora! ¡Ay, no! ¡Qué cosas dices! ¡Yo ya no canto nada! No te olvidaste. Bueno, es cuestión de que te animes. A veces hay de ahí vestido. Ay, ay, para tus ideas nuevas y locas. Abuelita, por favor de la noche, no te preocupes. Pero sácate ese shortcito. No me gusta que estés yendo calado. Sí, abuelita. Abuelita, sólo quiero que sepas. Pronto nos vamos a vivir juntos. Y me va bien. O sea, no... Estoy bien. Tú vienes. Acércate que me duele. Gracias, abuelita. Hace como cuatro años me fui a vivir sola. Luego me mudé a Argentina con mi novio, con quien dirigimos un grupo, ambos. Mi abuelita todavía a veces llora cuando salí de mi casa sin la sangre. Últimamente siento que mi abuela está cambiando su mente. Es más abierta y me dice que yo tengo que elegir al hombre, aunque todavía es un poco machista. Tú sabes que ella me dice que tengo que elegir al hombre que a mí me haga sentir bien. Y que ambos tenemos que tener la misma responsabilidad. Ella busca la realidad. Aunque sigue teniendo cosas machistas con la familia, igual me dejas a libre y poder escuchar mi camino. Siempre que me veo como alguna mujer de mi gran, de mi familia, desagradable, no tan bonito. Igual, ahora entiendo que no todas tienen el mismo nivel de reconstrucción, que de repente yo puedo estar reconstruyéndome a otro nivel. No, así que solo yo los escucho y acepto estas diferencias. Pero en un momento... Y ellas también de las mujeres de la policía, pues también me están aceptando a mí. Ha sido difícil. Ha pasado mucho tiempo. Todavía soy la rara. Pero... Me alegro. Pasajeros y pasajeras. Gracias por viajar con Viajeras. Hemos llegado a nuestro destino. Les recordamos validar sus emociones, conectar con sus recuerdos, besar lento y amar intensamente. Prepárense para su siguiente vuelo. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a Tati, Caro, Fátima del grupo Espacio y Un Propusco desde Perú, otro fuerte aplauso para ellas. ¡Bravo! Y bueno, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta noche. Esta es la primera fecha en la que el Festival Internacional de Impro está acá en San Carlos. Estamos muy felices de poder inaugurar esta parte del festival con esta función acá en el TEC. Este festival que es único en Costa Rica y en Centroamérica y que forma parte de un trabajo continuo que viene haciendo el grupo Un Pronto Teatro desde hace 18 años en pro del desarrollo de esta técnica que vieron hoy que es la técnica de improvisación teatral, parte del trabajo de este grupo es estar constantemente aprendiendo, representándose cosas, cuestionándose no solo la técnica sino también el contenido y es a partir de esa búsqueda constante que elegimos el enfoque del festival de este año. Hemos elegido un enfoque con perspectiva de género interseccional donde buscamos presentarnos con una acción afirmativa en búsqueda de una participación igualitaria en términos de género y en términos de diversidad sexual. Es así como este festival tiene en su programación una mayoría de participación de mujeres y además con espectáculos, con temáticas feministas, con espectáculos que reivindican luchas de la comunidad LGTB y más. Así que es muy importante como este enfoque que además nos lleva a poder decirles que todas nuestras actividades son espacios seguros, son espacios de cero tolerancia a la discriminación, violencia basada en género y que contamos con un protocolo para la prevención, detención y atención a este tipo de violencias porque nos parece sumamente importante que podamos disfrutar de estos espacios de arte de una manera segura sin miedo a ser acosadas, sin miedo a recibir ningún tipo de discriminación. Así que es muy importante poder compartirles este mensaje y poder tener en este escenario este tipo de espectáculos y ahorita les cedo la palabra a la gente. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este Festival Internacional de Improvisación. Para nosotros es un verdadero placer estar aquí en San Carlos. Es la segunda edición consecutiva que realizamos el festival aquí. Queremos agradecerle al TEC de acá de Santa Clara, especialmente a Ceri Ferreira quien nos ha abierto las puertas con mucho cariño para poder presentar este espectáculo acá. Pero también agradecerle a la Municipalidad de San Carlos que ha sido coorganizador de las actividades que estamos realizando aquí en San Carlos. Este festival continúa. Vamos para el Complejo Cultural de Ciudad Quesado, la Casa de la Cultura, que está detrás de Tribunales. Mañana tendremos el espectáculo Lo que callamos los playos a partir de las 7 de la noche de Chile. Luego el viernes tendremos Ivoz de Ana Bragado de España. Y el sábado tendremos doble programación. En primera instancia tendremos Tangle, que es un espectáculo del estadounidense Amy Larimer con el costarricense André Ramírez, que es un espectáculo sin palabras. Y luego tendremos el estreno mundial de Noche Rosa del grupo Improbable, que es de acá de Ciudad Quesada. Y que nos emociona mucho poder cerrar de esa manera el festival. Todas las actividades del festival aquí en Ciudad Quesada son totalmente gratuitas. Si quieren ir a alguno de los espectáculos que tenemos en programación allá en la Casa de la Cultura, tienen que meterse a Festival de ImproCR en Instagram. Ahí van a encontrar un Google Forms. Podrán ingresar, meter todos sus datos y poder acceder a las entradas. Hay algunos espectáculos que están prácticamente llenos. Hay otros que tienen más disponibilidad. Pero la invitación es a que nos puedan ayudar, a que más personas puedan conocer este festival. es un esfuerzo, no solamente de nosotros como agrupación, sino de muchas personas que están viniendo desde fuera del país para compartir su trabajo. Y ya, para cerrar, pedirles un muy fuerte aplauso para esta celebración. ¡Algo ysal Indigenous! ¡Para now! ¡No! ¡Para no! ¡No! ¡Para no! ¡No! ¡No! ¡No!